Hola amigos y amigos de YouTube, aquí es José Lo Gamer, grabando un gameplay de Minecraft Y bueno gente, si ven el mundo cambiado, es que mientras no grababa, mejoró un poco el mundo Para no estar aburriéndolos mientras lo mejoró, y para grabar menos Pero bueno, todo echamente en su lugar Batallé un chorro, pero bueno, lo único que bueno es que no morí Y eso, ya posee en el anterior video los logros que tengo que cumplir Ahorita lo que tengo que planeado es hacer un nuevo generador de club, esto es mejor Para quitar esto, y ya no están listos lo que le invité Bueno, no lo voy a invitar Un nuevo generador de club, esto es una huella finita Y a ver si puedo hacer una granja o el mapa de spawner Lo que me alcance el tiempo Mientras vamos a picar un poco de piedra Y hacer un nuevo pico ¿No ha crecido el árbol? No Aquí no, a ver Solamente uno No quiero gastar toda la madera Aquí vamos a gastarnos el que tenemos Vamos a picar Si me quiere darle la piedra O no la estoy agarrando Y me rompe Bueno gente, espero que en el anterior capítulo Lo que lo corté antes Porque escuché un ruido Y pensé que se había metido a mi casa Y no era nada Era técnicamente acalado Pero mi chichiflo que se escuchó Para hablarle Tiene mucho aire en los pulmones Aquí chiflo Y me asusté bien feo Y ya Pues no hice ni el saludo De final Y ya Ya no quiero recordarme en algún momento Me asusté bien feo Y para acabarla mi perro Me sacó un susto tremendo No puedo No puedo Baja Baja Pues estoy agachado Como yo baja Vamos a dormir Crea ese árbol Bueno Vamos a seguir construyendo Tampoco quiero construir tanto Porque Porque van a decir que Que lo construí todo Y que no grabó nada Pero Con que se haya Hice la isla más grande Y quita la tierra No No toda para que pudiera dejar eso Bueno Ay mierda Me equivoco Bueno Vamos a guardar esta tierra Que no se porque la tengo todavía Vamos a A conseguir Ocho más de piedra O de clubstone O de ya Para poder hacer El agua infinita Vamos Vamos A ver La vidra no la quemes Vamos 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 a ver Donde pongo El agua infinita Aquí Y aquí Ahora vamos a agarrar El cubo Y Quitamos el agua Y así Hacemos agua infinita Mega tutorial Y ya tenemos Tres logros Con ese sería El tercer logro Que ya tenemos El de la clubstone El de la cama Y El agua infinita Vamos por otro más Vamos por otro más Vamos a hacer una vez La granja De que lo hacemos Ah si Mientras también Trate de Puse el hueso Lo sé Para poder agarrar Conseguir Hierro Para poder agarrar Humo de trigo Al menos Y apenas me lo dio Y ya casi me gastaba Los tres polvos de hueso Apenas lo logré Ya me había asustado Pensaba que Me iba a conseguirlo Decir No puede ser No Vamos a irnos Y picar Más piedra Bueno Bueno Además amigos Además de este gameplay Voy a ver si puedo Subir otro Y mañana lo subo Y paso mañana si Ya había dicho Que iba a subir un video Si Un día si Un día no Un día si Un día no Por la tarea Que me dejan En la escuela Que ya me tiene harto No No Creo que no hay piedra Acá abajo Ni acá más al lado Ay no Voy a empezar Rápido Ya con esta Un poco más A construir No Me ha miedo Caerme Me ha miedo Caerme No 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 sé si lo verán Pero Tierra Tierra Es que las bolsas Han estado Comido Allá Abajo Están Comiendo Están Comiendo Ya me dio Hambre Tengo cuatro Menos de comida Ocupos El ayunaje Lo más rápido Que fue Bueno Bueno Nos termino Esto Vamos No hay nada Acá abajo Y vamos a reír Rápido A seguir Rápido Vamos a ver Ves que hacemos La granja Una vez Vamos a hacer La de Ah también Vamos a hacer Una vez La de Cactus Y la de Trigo Joder Se me olvidó Palos Esto Y tierra Se volvieron Se volvieron Un chorro Y bueno Vamos a hacer Ya creci No me di cuenta Oh my god De repente Vi que la sombra Y me tapó Y me asusté Bueno 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 Vamos a poner Uno Dos Tres Aquí en el medio No se ve No se ve mejor Acá Aquí Y en el Medio Pero como No se me puede Olvidar Laos de piedra Para Poder cultivar Que lo más importante Es que me olvidó No Casi 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 Aquí Lo dejamos Nada después Por eso Y bueno amigos Vamos a dejar Hasta aquí El gameplay De Minecraft Skyblocks Espero que les haya gustado Mucho este video Denle like Suscribirte Y comentar Nos vemos en otro video Hasta la próxima Adiós